Las acciones a favor del medio ambiente no se pueden detener porque de ellas depende que sigamos construyendo una ciudad capaz de ofrecer cada vez más una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Manifestó el alcalde Renan Barrera Concha al supervisar el arranque de la Cruzada Forestal 2020 en la avenida que lleva el Hospital Materno Infantil en la colonia San Antonio Luch 3. El primer edil informó que este año la Cruzada toma una nueva dimensión ampliando de 15.000 a 20.000 la meta de árboles a plantar, además que presentarán cambios e innovaciones en la modalidad de las plantaciones a causa de la contingencia sanitaria. Destacó que por primera ocasión en esta edición no participarán voluntarios, decisión que tomó el Ayuntamiento para evitar la interacción social y respetar la sana distancia entre los participantes ante el COVID-19. De los 20.000 árboles que plantarán, 4.000 fueron donados por el Corporativo Lagas y provienen del vivero Canan Cup. Y a fin de que los meridanos se sumen a la Cruzada plantando árboles en sus predios a partir del 15 de julio, podrán solicitar un ejemplar a través del programa Adopta un Árbol, que este año pondrá a disposición de los ciudadanos 10.000 arbolitos. Por último, el alcalde recordó que la razón de comenzar las plantaciones en junio es por el inicio de la temporada de lluvias, lo que garantiza en gran medida la supervivencia de los arbolitos al contar con agua suficiente para su desarrollo. Notivisión.